Más presurosa María, haces caminos de amor, va rebosando alegría, oh templo del Señor. Estamos ya en el cuarto domingo de Adviento. Hemos caminado estos domingos y el Señor nos invita a seguir caminando, caminando y cantando, cantando con el Señor, cantando con nuestra vida. No nos alejaremos de Ti, Señor. Danos vida para que invoquemos Tu nombre. Restáuranos, envía Tu luz y Tu verdad a nuestra vida. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquellos días, María se levantó y se puso en camino deprisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó, Bendita Tú entre las mujeres y bendito el fruto de Tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto Tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. Palabra del Señor Estamos en el cuarto domingo de Adviento. Y este cuarto domingo nos presenta en la liturgia de la iglesia a la Santísima Virgen María, que se pone en camino hacia Encarem, un pueblecito allá en las montañas de Judea, para visitar a otra familia, para visitar a Zacarías y a Isabel. La Santísima Virgen María nos da el ejemplo de ponernos en camino con Jesús, de llevar la buena noticia. Ella lo hace, ella no espera, ella se levanta, se pone en camino. Ábrale el corazón a la Santísima Virgen María, que cuando ella llega a su familia, llega Jesús con María en su vientre. Y hagamos lo que ella hizo, repitamos el gesto, pongámonos en camino, busquemos a alguna familia que está necesitada de la buena noticia, para que le compartamos el gozo del Dios con nosotros. Y cuando llega la Santísima Virgen María a ese hogar allá, en Encarem, a la casa de Zacarías y de Isabel, Isabel se llena del Espíritu Santo. Atención con este detalle, el Espíritu Santo que había obrado en la Santísima Virgen María y que la fecundó, el Espíritu Santo llega al corazón de esta mujer anciana y encinta. Así llega también el Espíritu Santo a su familia y llega a la iglesia toda. Es un Pentecostés permanente y en este tiempo de Adviento lo queremos vivir así. El Espíritu Santo nos llena de la alegría y de la alegría misionera de ponernos en camino. Haga un signo esta semana a usted y su familia. Busque a alguna familia que esté necesitada de la buena noticia, de la alegría que viene del Espíritu Santo. Isabel exclama a voz en grito, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Es bendito el fruto del vientre de todas las mujeres, porque es un signo de la vida del Dios creador que ha venido en Jesús de Nazaret para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Todo embarazo es un riesgo, toda gestación es una dificultad grande para la madre y es un don, es un regalo del Dios de la vida. Por eso benditas todas las mujeres, pero bendita aquella que le dijo sí a Dios, aquella que tuvo fe, aquella que confió. Así lo dice Isabel, bendita tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Pongámonos en camino, pero pidámosle al Señor que nos dé la fe de la Virgen María para que ese caminar nuestro sea un camino con Jesús, porque el mundo necesita nuestra fe, el mundo necesita que nosotros anunciemos la buena noticia y la llevemos a todas las familias, como lo hizo la Santísima Virgen María. En este cuarto domingo de Adviento y en esta semana que comienza, que el Señor traiga a la Virgen María a su familia y a su corazón y a través de ella la alegría de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Eres espléndida aurora, del nuevo sol de justicia, eres la fuente en vivicia, el mundo nuevo de Dios. Eres humilde Señora, madre de Dios y caricia, traes ternura y delicia del cielo a la humanidad.